Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor No viviré No viviré No viviré No viviré No viviré Adelante Quien quiera que sea, que me estés tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que veas, como estoy llorando, de amargo dolor Es tan difícil controlar, tanta amargura Que no me importa terminar, en la locura Si ya murió mi viejo amor, para qué vivo Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea, que me estés tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que veas, como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Adelante Quien quiera que sea, que me estés tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que veas, como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Quien quiera que sea, que me estés tocando las puertas del alma Así Como una rosa Desecha por el viento Así Como una hoja Desecha por el sol Así Como se arroja De costado un papel viejo Así mi alma A tu imagen Arroja Así Como se marcha La noche con el día Así Así Como se aleja Un velero hacia el tamar Así Como se escapa El agua entre los dedos Así Te dejé Sin meditar Sin meditar Sin meditar Más hoy Que estoy tan solo Y tan cansado de llorar Quiero saber Quiero saber Si tú podrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Abandoné Más Que no quiera ya de ti Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Quiero saber Si tú podrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Estés pensando Que no quiera ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto Más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Y yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé No sé si gusto No sé si gusto Más de mí O más de ti Ven 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 Que esta sed de amarte Me hace bien Y yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti ¿Cómo puede ser Que a mis años De andar por mil caminos Del amor Una muchachita Una muchachita Me puso como loco el corazón Ya me alejo de la barra No me atrae más El amor trivial Solo quiero mirarme En esos ojos Que me miran de verdad Ay, 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 amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 amor ¿Por qué te escapaste? Hoy será por mí Mañana por ti Mañana por ti Ay, 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 amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 amor, ¿por qué te escapas? Hoy será por mí, mañana por ti Ay, 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 amor, ¿por qué me dejas? Ay, 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 amor, ¿por qué nos llamas? Hoy será por mí, mañana por ti Ay, 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 amor, ¿por qué me dejas? Volverás porque nadie te hará sentir amor Volverás porque nadie te quiere como yo Volverás porque junto a tus sueños me tendrás La mitad de mi almohada extrañarás ¿Dónde está mi sabor? Volverás A buscarte mis brazos el calor Volverás Cuando te hable de mí tu corazón Volverás Cuando sientas tristeza al recordar Que lo nuestro pudiste rescatar Con tu solo perdón Volverás aunque tú no lo quieras Yo puedo jurarlo Cicatrices Cicatrices llevamos muy dentro de piel y de sangre Volverás como vuelven las piedras que tanto han robado Porque nunca las playas del tiempo del mar Volverás Volverás como vuelven las flores en la primavera O al gaviota perdida que vuelve buscando el verano Volverás cuando todas las horas te lloren mi espera Pero entonces quizás habré muerto de tanto dolor Música Música Volverás Volverás aunque tú no lo quieras Yo puedo jurarlo Cicatrices llevamos muy dentro de piel y de sangre Volverás como vuelven las piedras que tanto han robado Porque nunca las piedras que tanto han robado Porque nunca las playas del tiempo del mar se paró Volverás como vuelven las flores en la primavera O al gaviota de la primavera O al gaviota perdida que vuelve buscando el verano Volverás Volverás cuando todas las horas que lloren mi espera Pero entonces quizás habré muerto de tanto dolor Volverás Volverás como vuelven la primavera Volverás como vuelven las piedras que tanto han robado Porque nunca las piedras que tanto han robado Porque nunca las playas del tiempo del mar se paró Volverás como vuelven las flores en la primavera Volverás como vuelven las flores en la primavera Un día tú deseas despertar De que eres alguien ya Que el mundo conquistará Con un solo un dedo levantar Y a todo lo tendrás Tan fácil te será Que el sueño sea realidad Y todo el oro del mundo quisiera A cambio de ti Que estás ahí Hacia la espera De que yo Me recuerde de ti Me parece ver el oro del mundo Al lado de ti De tu gran amor Por mí Por mí Perdóname Si te dejé Si te dejé A ti A sollozar Por mí Muy alto Yo volé Y así tan lejos Me encontré Ni todo el oro del mundo Ni todo el oro del mundo quisiera A cambio de ti Que estás ahí Hacia la espera De que yo De que yo Me recuerde de ti Me parece ver el oro del mundo Al lado de ti Por mí De tu gran amor Por mí De tu gran amor Me siento tan pobre Y tan miserable Ayer 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 Era rico Y hoy Yo pierdo a mi madre Ella se ha llevado Toda mi fortuna Solo me ha dejado Y a tu sea amargura Ahora Ahora comprendo Lo feliz que era Cuando ella vivía No tenía penas Por eso es vestigo A los que la tienen No olviden No olviden No olviden quererla No se aparten De ella Ella Es la cobija del invierno Ella es la De la Es la solvija De la primavera Música La fortuna solo me ha dejado llantos y amarguras Ahora comprendo lo feliz que era Cuando ella vivía no tenía penas Por eso les digo a los que la tienen No olviden quererla, no se aparten de ella Ella es la solita del invierno Ella es la tibieza de la primavera Ella es la solita del invierno crudo Ella es la tibieza de la primavera Música Madre Si alguna vez tú me des desde el cielo No me dejes nunca madre Lleva, llévame contigo Música Hoy estoy pagando Pele y el que un día Me llevo hasta el primer Por creerte mía Falte al mandamiento Pero no te atras Por salvar tu vida Además mi amor Así me pagaste Sin venir un día A traer alivio A esta pena mía Música Hoy me encuentro piso Y en mi celza fría Sufro por las noches Todo esperando el día Que será tan triste Cual la noche misma Música Perdí la esperanza Que quería en ti Con este castigo Ya no hay mal remedio Todo está perdido Que me juzgue Dios Mal me ha aconsejado Los que me dejé en ti Música Los que me dejé en ti Hoy estoy pagando Música Música Y tu olvido Mal me ha aconsejado Música Los que me dejé en ti Los que me dejé en ti Hoy estoy pagando mi error y tu olvido. Perdí la esperanza que tenía en mí, con este castigo. Ya no hay mal remedio, todo está perdido, que me juzgue Dios. Mal me aconsejaron los que me dijeron, hoy estoy pagando mi error y tu olvido. Mal me aconsejaron los que me dijeron, hoy estoy pagando mi error y tu olvido. Mal me aconsejaron los que me dijeron. Mal me aconsejaron los que me dijeron, hoy estoy pagando mi error y tu olvido. Mal me aconsejaron los que encontraré a ti y otro hombre hallarás en mí. Y que ella no podrá ver nada sin ti. Cuando el sol retornará, en el sol te encontraré a ti. Cariño mío, a mi lado lo ve y la noche no podrá volver. Y por qué, por qué, por qué mis pensamientos tienen que ser los mismos. Y no sé, cambiando nunca. Yo no sé por qué el silencio está hablándome de ti. Y cuando el sol retornará, en el sol encontraré a ti mi cariño A mi lado ven, y la noche no podrá Aunque digas que sí, yo sé que no Tú no eres feliz con el que vive aquel lado Aunque digas que no, yo sé que sí, cuando llega la noche Estás pensando en mí Es por orgullo No quieres reconocer Tú necesitas mi piel Que te haga sentir calor Y te confesaré Que a mí me pasa lo mismo Tengo en mis labios tus besos Que a la distancia me llaman Y es por orgullo No quieres reconocer Tú necesitas mi piel Que te haga sentir calor Y te confesaré Que a mí me pasa lo mismo Tengo en mis labios tus besos Que a la distancia me llaman Que te haga sentir calor Música Todo terminó, no me digas nada, era solo un juego de fin de semana Tú ya lo sabías, que esto no duraba, aún no existía, solo vanidad Pero yo te digo que te tengo miedo, eres tan hermosa, desde el alma al cuerpo Que si me despido voy a enamorarme, y no es cosa buena, porque soy errante Música Porque voy por la vida, haciendo mi historia, y la soledad ahora es mi amiga Quizá fue el desengaño, por aquello que amé, que me respondió de la manera más cruel Quizá fue el desengaño, por aquello que amé, que me respondió de la manera más cruel Música 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 Música